Vamos a empezar con la buena música, vamos a empezar con el sabor Para que nos deciden es que ya contamos con muchos agentes para nuestras plantaciones Contamos a bien con chicos y borretos, eh Así que damas y cantores, contándome Y ya tenemos el mejor bufé, la mejor comida El obvio que tú necesites Así que damas y cantores, ya vamos a empezar con la música Vamos a empezar con el sabor Vamos a empezar con una cumbia que todo el mundo conoce Una de las cumbias sabrosas para empezar a bailar esta noche Es un buen saludo, afirmaciones Ramírez Bueno, se acompañan con una de las cámaras más grandes que se han hecho en la ciudad de Nueva York Con esa favorita cumbia Vamos a empezar con la cumbia que se han hecho en la ciudad de Nueva York Es uno de los que saben de la buena música, buenas cumbias Vamos a empezar con la cumbia que se han hecho en la ciudad de Nueva York Y yo, trucks en la ciudad de Nueva York Para que nos dispone en la ciudad de Nueva York Vamos a empezar con la cumbia que se han hecho en la ciudad de Nueva York Para que nos dicien gravity, nos dzieles en la ciudad de Nueva York Así diciendo, hoy fue mi compañero Paseo Latino, Fernan Brillana. Señor mamón de estrellas, que ni una niña se me queda sin bailar. Estamos en vivo, a través de Facebook. ¡Qué bonita cumbia esta noche! ¡Vamos a la familia Luna, la familia Sánchez! ¡Vengan José! ¡Voy sabido, vengan! Coche de Rupa, valiente de la Colón y de Medocia. ¡Fantasma USA! ¡Sale! ¡Sale! ¡Así! ¡Qué bonita cumbia! ¡Las cumbias de Puebla! ¡Agozada y de Chiracla! ¡Pero sí en luna! ¡Y dos familia Luna! ¡Hoy sabido, se me mande a ver de otros! ¡La familia Sánchez! ¡Mérito Sánchez! ¡Y su esposa! ¡Cuantadumbe Luna! ¡Cuantadumbe Luna! ¡Cuantadumbe Luna! ¡Y sabido! Pasión latino Esa noche mi compañero Mañana nos vamos a San Luis Agua y Par Pasión latino Sonido en Champaó Y sonido en Champaó Me acuerdo a la canción que me sufría Mi hermano no sabía Que soy la paloma de mi Tu papueta sin caer Tu encuentro en Champaó Si con el paso no responde Nadie sabe lo que yo sufrí Con una víctima Con par de sus atomos Que bonita cumbia Estamos en vivo A través de Facebook Live Nos están viendo hasta la toda independencia Así Que bonita cumbia Hoy para mi esposa Susana Va grabando el video En Pasión de Ramírez Vamos a ver No sé cómo es un cumbia Que le pese a tu rostra Vamos a ver En Pasión de Amor Y si me desvíe Seguí No se me desvíe Seguí No se muerde Seguí Seguí Me desvíe Eso Sí Otro cachito De esta bonita cumbia Un montón de estrellas Con sentimiento El sabor Voy, voy, voy Chico Castillo ¡Qué bonitas luces! Esa noche Vuelve para Para Antonio Para la familia Rodríguez Esa noche para el santo Para la gente de la Colón de Independencia ¡Echale el pasión latino! ¡Esta noche, mi compañero! ¡Solico, Penta, Tijana! ¡Disco, Bobby, Fantasma! ¡Dos hermanos ovineros! ¡Ernesto, Dios! ¡Vuelve el cachito, señor! ¡El montón de estrellas! ¡Buenos sentimientos! ¡Buenos sentimientos! ¡Esto, Dios! ¡Vuelve el cachito, Dios! ¡Solico, Penta, Tijana! ¡Vuelve el cachito! ¡Vuelve el cachito, Dios! Que bonita fiesta Poquitos Pero te atiende Eso es lo más importante Firmaciones Ravidas Siempre los mejores eventos Firmaciones Ravidas ¿Se va? Esta bonita cumbia se va Esta bonita cumbia se va